¡Oh, tú eres santo! ¡Vamos, Castilla! ¡Oh, tú eres santo! ¡Y digno de adorar! ¡Vamos, Oscar, que no se diga, Oscar, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Y digno de adorar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Y digno de adorar! ¡Veremos adorarte! ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¡La gloria y la honra, Señor! ¡Es impresionante! ¡Qué bien, Señor! ¡Es que no hay nada que me haga mejor! ¡Vamos, Oscar! ¡Te quiero adorar! ¡Veremos adorar!